Cinco personas resultaron detenidas luego de que la policía haya frustrado lo que hubiese sido el robo del año en cuanto a animales vacunos en un establecimiento del departamento de Concepción, específicamente en la localidad de Arroyito. Justiniano Riveros nos comenta todos los detalles. Justiniano, buen día. Sí, buenos días, Roberto. Efectivamente, yo a ser el tercer mega adictivo en el departamento de Concepción, recordando que en el 2011 en Villahua había ocurrido esto y en el 2012 en la estancia Buen Jesús del distrito de Orqueta. Esta vez prepararon en el distrito de Arroyito, en la estancia denominada Rancho Grande, propiedad de Luis Domínguez, ciudadano brasileño. Fueron detenidos en esta oportunidad Ángel Marcelo Aquino Rojas, de 26 años, propietario de un automóvil que también fue detenido. Los conductores de los camiones, de los tractocamiones que fueron detenidos fueron Ángel Gabriel Martínez Cardoso, de Orqueta, Cristian Hernán Paredes Medina, de Uiyahú, Milicia de Raúl Acosta Delgado, de 47 años, de la ciudad de Concepción. Y Osvaldo Ariel Sandoval Ortega también estaba en un tractocamión de 33 años y es también de la ciudad de Concepción. Estos camiones, dos de ellos ya estaban cargados con 40 ganados en cada uno de ellos. Estaban preparados para salir cuando fueron sorprendidos por la comitiva policial que detuvo a esta persona y requisó, lógicamente, estos elementos y pudieron recuperar estos animales vacunos. Un total de 400, más de 400 ganados estaban preparados en el corral para ser llevados, lógicamente, con documentos falsificados. De acuerdo a lo que nos explicaba el suboficial Adán Testa de la Policía Nacional, esto fue gracias a que el capatazo se dio cuenta de esta situación, avisó al patrón y se hizo la denuncia y, posteriormente, el operativo que tuvo el sinto. Podemos escuchar la nota con Adán Testa, suboficial de Policía. ...tiene sede en la rural y también se convocó al Ministerio Público, el fiscal Pablo Zárate de Orqueta, que estaba de turno. Entonces, se hizo la intervención correspondiente, se procedió a la prevención de estas cinco personas, la incautación de los vehículos mencionados y también se han incautado aparatos celulares que va a servir en la investigación para el cruce de la llamada, el peritaje correspondiente, dinero en efectivo que tenían también estas personas y algunos documentos que iban a servir de guía de traslado para, por el camino, presentar a estas personas. Entonces, los vehículos fueron remitidos a la sede del CODI en Arroyito, en la base de la Fuerza Tarea Conjunta y las demás evidencias del Ministerio Público. Se presume, de acuerdo a las manifestaciones de estas personas, de que iban a transportar estos animales vacunos hasta un frigorífico de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Entonces, ¿cómo iban a ser el ilícito? Ellos remarcaron, utilizaron ácido, cuyo, en un recipiente se encontró ese líquido, con lo cual hicieron el remarcaje de los animales vacunos. Entonces, es contundente que iba a ser un abigeato a gran escala. Y se pudo evitar gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional. ¿Iba a ser el tercer negavigeo del departamento, teniendo en cuenta lo de Huillagú y Orqueta? Exactamente. El caso más sonado del 2012 fue el de la estancia Buen Jesús, que hubo también gran cantidad de animales hurtados, que fueron recuperados posteriormente ya en otros lugares los animales hurtados. Justineando, más temprano escuchábamos decir también al suboficial de policía, Miguel Rolón, jefe de la comisaría de Arroyito, que uno de estos hombres le ofreció como soborno 100 millones de guaraníes para que dejara pasar este... o para que permitiera que pueda salir este tractocamión del lugar. Sí, efectivamente. Eso también se confirmó más adelante que ellos ofrecieron una fuerte suma de dinero de 100 millones de guaraníes y que el director de la Policía Departamental, Marcial López Palma, enterado de esa situación, rechazó categóricamente el ofrecimiento y, bueno, aprendieron a estos sujetos que ahora están a cargo de un fiscal de la ciudad de Orqueta, que va a tomar la determinación en las próximas horas.